Hoy me gustaría hablaros de Streets of Rage 4, un videojuego que, a través de su vibrante jugabilidad y su profunda narrativa, nos ofrece una reflexión sobre la justicia, la perseverancia y la lucha contra la corrupción. Hoy exploraremos cómo Streets of Rage 4 aborda estos temas mediante sus mecánicas de juego únicas, objetos y habilidades, coleccionables, finales y modos de juego. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Streets of Rage 4 es un juego desarrollado por Dotemu, Lizard Cup y War Crash Games, que revitaliza una clásica franquicia de los años 90. Pero es que además ofrece lecciones sobre la resiliencia y el trabajo en equipo. Streets of Rage 4 es un juego beat'em up lanzado en abril de 2020 que continúa la historia de la icónica serie de SEGA. Ambientado 10 años después de los eventos de Streets of Rage 3, el juego sigue a un grupo de héroes que deben enfrentarse a una nueva amenaza en la corrupta ciudad de Oak Oak City. Los hijos del Señor X, conocidos como los gemelos Y, han tomado el control de la ciudad y los protagonistas deben luchar contra sus secuaces para restaurar la paz. Los personajes jugables incluyen a Axel Stone, Blaze Filding, Adam Hunter, Cherry Hunter y Floyd Iraya, cada uno con habilidades y estilos de lucha únicos. La narrativa del juego se desarrolla a través de varios niveles, cada uno lleno de enemigos y jefes desafiantes. Evidentemente el primer punto importante de Streets of Rage 4 son sus mecánicas y objetos. Streets of Rage 4 se basa en las clásicas mecánicas de beat'em up con algunas mejoras y adiciones modernas. Los jugadores pueden golpear, patear y realizar movimientos especiales para derrotar a los enemigos. Los claros ejemplos de estas mecánicas y objetos son los combos y los ataques especiales, en tanto que los personajes pueden realizar combos de golpes y movimientos especiales que consumen su barra de energía. Y hay que decir que estos movimientos son poderosos y pueden cambiar el curso de una pelea. Luego están las armas, en tanto que estas se encuentran a lo largo de los niveles y los jugadores pueden recoger y usarlas y son tales como tuberías, cuchillos, botellas y bates de béisbol, entre muchísimas otras. Estas armas aumentan el daño infligido a los enemigos. Otro punto importante es la curación. Los jugadores pueden encontrar comida y bebidas que restauran la salud del personaje, esencial para sobrevivir en las etapas más difíciles. Una buena gestión de la salud es crucial para poder llegar al jefe y poder pasárselo. Por último, las estrellas, que no dejan de ser unos ítems especiales que permiten a los jugadores realizar poderosos ataques devastadores que pueden limpiar la pantalla de enemigos. Estas mecánicas y objetos permiten a los jugadores adaptar su estilo de lucha y estrategia, enfrentándose a diferentes tipos de enemigos y situaciones con versatilidad y creatividad. Evidentemente, el segundo punto importante de Streets of Rage 4 son las habilidades y coleccionables. Cada personaje en Streets of Rage 4 tiene habilidades únicas que se pueden utilizar para maximizar su efectividad en combate. Además, el juego incluye diversos coleccionables y secretos que añaden profundidad y rejugabilidad. El primero de los puntos importantes son las habilidades únicas. Axel tiene movimientos de poder equilibrado, Blaze es ágil y rápida, Adam combina fuerza y velocidad, Cherry es extremadamente veloz y Floyd tiene un gran alcance y fuerza gracias a sus brazos mecánicos. Los coleccionables se encuentran a lo largo del juego y los jugadores pueden encontrar referencias y secretos de los juegos anteriores, como ubicaciones ocultas y cameos de personajes clásicos. Estos elementos no solo son nostálgicos, sino que también ofrecen bonificaciones y mejoras. Otro punto importante son los puntos de experiencia, en tanto que los jugadores ganan puntos de experiencia que pueden desbloquear movimientos adicionales y mejoras para los personajes, incentivando a mejorar continuamente. Por último, los escenarios retro. Hay cuatro niveles ocultos que se pueden desbloquear usando máquinas arcade. Estos niveles son recreaciones de escenas clásicas de los juegos anteriores de la serie, en especial el Streets of Rage 2, brindando una dosis de nostalgia y un desafío adicional. El progreso en Streets of Rage 4 se mide no solo por completar niveles, sino también por las mejoras y habilidades adquiridas, cada una de las cuales enriquece la experiencia de combate y la estrategia del jugador. Por último, quiero hablar de los finales y los modos de juego. Streets of Rage 4 ofrece múltiples finales y modos de juego que aumentan la rejugabilidad y la profundidad del juego. Entre los finales se encuentra el final estándar, que se alcanza al completar todos los niveles del juego, unos 12 aproximadamente, y derrotar a los jefes finales, que en este caso son los gemelos sí. La narrativa concluye con la restauración de la paz en Wood Oak City. El final alternativo depende de ciertas decisiones y rutas tomadas, y los jugadores pueden desbloquear finales alternativos que ofrecen diferentes perspectivas sobre la historia y el destino de los personajes. Entre los modos de juego más destacados están el modo historia, que permite a los jugadores experimentar la narrativa completa del juego con diálogos y cinemáticas que desarrollan la historia, un modo arcade, que es un modo más desafiante donde los jugadores deben completar el juego con un número limitado de vidas, replicando la experiencia de los arcades clásicos. Además de todo eso, tenemos dos modos más. El modo Boss Rush, donde los jugadores enfrentan a todos los jefes del juego en sucesión, poniendo a prueba sus habilidades de combate y estrategia. Por último, el modo batalla, que permite a los jugadores luchar entre sí en combates PvP, utilizando los personajes y habilidades desbloqueadas. La reflexión final es que Streets of Rage 4 es más que un simple juego de beat'em up. Es una reflexión sobre la justicia, la perseverancia y la lucha contra la corrupción. A través de sus mecánicas de combate, habilidades únicas y narrativa envolvente, el juego nos enseña la importancia de la resiliencia y el trabajo en equipo. Cada nivel y enfrentamiento desafiante nos recuerda que, aunque los obstáculos pueden ser formidables, la perseverancia y la estrategia pueden llevarnos a la victoria. La lección final que podemos extraer de Streets of Rage 4 es que la lucha por la justicia y la paz es continua y requiere el esfuerzo conjunto de individuos valientes y decididos. Este juego, con su diseño dinámico y emocionante, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas y la importancia de enfrentar la adversidad con determinación y colaboración. Lo bueno que tiene Streets of Rage 4 es que empezarás siendo un paquete, pero cuando termines el juego vas a ser un auténtico crack de pegar patadas, puñetazos, agarres, movimientos especiales y, evidentemente, la dominación total de las armas arrojadizas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!